¿Qué es la psicosis aguda? Es un trastorno mental en el que los pensamientos y la conducta se perturban. En esta condición la persona puede pensar que oye voces, cree que todos están en su contra y puede volverse hostil. Puede también que la persona no acepte que está enfermo e inclusive rechazar el tratamiento para esta enfermedad. Con respecto a su pregunta de por qué le ha dado esto a Arturo, necesitaré una evaluación más detallada para darle una respuesta definitiva. Por lo general, la psicosis puede ocurrir si la persona ha estado bajo estrés físico, psicológico o una presión social grave. Si está usando drogas como cannabis, anfetaminas o si hay antecedentes familiares. Sin embargo, en la mayoría de los casos no está claro qué causa la psicosis. Una combinación de muchos factores puede contribuir a su aparición. Lo importante es recordar que hay muchas cosas que pueden hacer para ayudarlo. Por ejemplo, es importante incluir a Arturo en la familia o en otras actividades sociales siempre que sea posible, por supuesto. Es lo mejor para él estar ocupado, como tener un trabajo o seguir yendo a la escuela. Lo mejor es vivir un ambiente de apoyo en casa. A ver, Arturo, ¿qué es lo que más te gusta hacer? No sé, tal vez estudiar. ¿Te gustaría volver a la escuela? No, no, no. Allí no les gusto. ¿Puedo quedarme en casa y estudiar para los exámenes? Sí, es un buen plan por ahora. Tal vez podríamos hablar un poco más sobre esto para hacer un calendario de estudios. Y tus padres pueden hablar en la escuela para que te dejen estar en casa. ¿Tienes algún amigo en la escuela que pueda ayudarte con tus estudios? No tengo amigos, solo Saúl que no se burla de mí. ¿Te gustaría verlo? Le he dicho que se anime a ver a otras personas, o que por lo menos se duche. Y le recuerdo que nunca conseguirá un trabajo si no regresa a la escuela, pero se irrita. Comprendo sus preocupaciones. Y tienen que seguir, alentándolo, pero sin enojarse ni criticarlo si no hace lo que le piden. Está bien, lo intentaré. ¿Le recetará medicamentos? Explique todas las opciones de tratamientos sopesando riesgos y beneficios. Sí, hay medicamentos que podemos recetar. Estos medicamentos, como otros, pueden tener efectos secundarios. Pueden causar algunas somnolencias, contracción de músculos, lo cual será difícil para él, o temblores. Arturo, Quiero preguntarte si estás dispuesto a tomar algunos medicamentos. Es joven, y no nos gustaría que se vuelva dependiente de medicamentos, pues hemos escuchado que se vuelven dependientes. Además, ¿por cuánto tiempo tendrá que tomarlos? Puedo asegurarles que estos medicamentos no causan dependencia. Y Arturo necesitará tomarlos durante al menos un año. Arturo quisiera que empezara con una dosis baja de aloperidol, dos veces al día. Es un antipsicótico típico y según la reacción, podremos ver si necesita una dosis más alta. En caso que se presente un efecto secundario, recetaré otro para contrarrestarlo. Asegúrese que la persona y su cuidador entiendan y acepten el plan de tratamiento. Arturo, ¿estás de acuerdo en tomar estos medicamentos dos veces al día? Te harán sentir mejor y te ayudarán a estudiar. Arturo, ¿tienes alguna duda? Puedes preguntar lo que tú quieras. Pregúntame sin problemas. Quiero ayudarte a alcanzar todos tus estudios. Si crees que puedes preguntarle a tu amigo, hazlo. Sugiero que comencemos con el tratamiento. Sin embargo, Arturo y ustedes tendrán que venir con regularidad. ¿Están de acuerdo? No vivimos lejos de aquí y podremos venir cuando usted lo sugiera. Perfecto. Deseo recalcar la importancia del seguimiento regular para revisar los avances, ajustar la dosis e intervenciones psicológicas. De acuerdo, ¿cuándo lo quiere volver a ver? Estamos dispuestos a hacer lo que sea. Las primeras citas de seguimiento deben ser lo más frecuente posibles. Una vez Arturo se sienta mejor, se puede programar una por mes, más o menos. Recomiendo, me vean pasado mañana. ¿Te parece, Arturo? Sí. Bien, doctor. Nos vemos la próxima cita. ¿Se pondrá mejor mi hijo? Señora Mendoza, más de las dos terceras partes de los pacientes con psicosis responden al tratamiento. El hecho de que es su primer episodio y que lo han traído al inicio a buscar tratamiento me da muchas esperanzas de que se mejore. Sin embargo, mucho dependerá de Arturo y su cooperación. Terminamos la consulta de hoy. Arturo, ¿tienes alguna otra inquietud? Muchas gracias, doctor Alarcón. Por el momento estamos bien. Conversaremos la próxima cita si algo surge. Nos vemos, Arturo. ¿Qué? Gracias por ver el video